Nuestro programa semanal Políticamente Correcto analizó las consecuencias políticas de la fuga de Fernando Alvarado que ha causado en el gobierno de Lenín Moreno. Un reporte con Claudia Arroura. Las últimas semanas han sido complejas para el gobierno nacional, sobre todo luego de comprobarse que la falta de control del Ministerio de Justicia y del EQ911 facilitaron el escape del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, burlando las seguridades del grillete electrónico. Ayer en el programa Políticamente Correcto se analizó este tema, así como el compromiso del presidente Moreno por avanzar en la lucha contra la corrupción. La legisladora por creo, Lourdes Cuesta, fue crítica con los ministros de Moreno. Vemos justamente en este caso puntual de Fernando Alvarado, que él ventajosamente nos avisa que se fue, porque caso contrario, quién sabe cuándo nos enterábamos, no, más bien hay que agradecerle, porque aquí sí hay una clara incompetencia de quienes estaban a cargo justamente de monitorear este tema. Sin embargo, el jurista Ramiro García Falconí cree que el desafío no está en desatar una cacería de brujas dentro del Ejecutivo. Descorreizar el gobierno es no cometer las mismas barbaridades que hizo Correa. Por ejemplo, no interferir en la administración de justicia, no salir a decir vamos a ordenar medidas cautelares, vamos a disponer prohibiciones de salida del país, que solo lo pueden hacer los jueces dentro de procesos. Por favor, entonces eso es descorreizar, es decir, no cometer las mismas tonterías. Para el dirigente político Marcelo Larrea, el cambio está en un replanteamiento del Frente Político. El Ministerio de Gobierno fue descelebrado. Tiene un Ministerio de Interior que es básicamente un Ministerio de Policía, un Ministerio de Política, un Ministerio de Justicia, y han separado la gestión política de la seguridad pública. Es necesario un cambio estructural en el funcionamiento del Ejecutivo. Para Santiago Cuesta, consejero presidencial, las críticas al gobierno por el caso Alvarado no abonan al fortalecimiento de la gobernabilidad. Todavía no entienden, no le entra a la cabeza, que pelear con Moreno, Moreno no es su antagonista. Moreno es un hombre que está de transición, que quiere recuperar al país, quiere devolver la institucionalidad al país. Entonces, ustedes le hacen el juego, perdón Lourdes, con todo el cariño que te tengo, le hacen el juego a Correa. Y más bien, propone acuerdos mínimos para fortalecer la transición. Si nosotros fracasamos, fracasa el país. Si nosotros fracasamos, fracasan los ecuatorianos. Los panelistas hablaron del ambiente de pesimismo en la población por la situación económica y el combate a la corrupción.